No me voy a dejar el camino, esa leche ya me volvió ¿Qué más dará lo que digan? ¿Qué más dará lo que piensan si esto es lo que es como sangría? Y ahora vuelvo a mirar, vuelvo a mirar Vuelvo a ver, me llora con un beso ¿Y si subes esto lo no hace mejor?